Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica Augusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en... Cambio de Rolex, cámbiense los Rolex. Bueno mi gente, quiero darle la bienvenida a dos personajes, una nueva pareja de las redes sociales que han estado entremeciendo las redes en estos días y como uno no es chismoso, ¿sabes? Bienvenido Crismel y Heidi, ¿qué tal? ¿Cómo se siente? Dice él, oh wow. Gracias por la invitación, gracias, gracias, muy encantado de estar aquí con ustedes. Gracias a ustedes por venir, mis niñas, la que sé. Hola Heidi. Ay, hermosa. Hay una niña chiquita ella. Mamá me parece chévere, corazón, ¿cómo ambos entran a las redes sociales? ¿Cómo entran a trabajar en esto de los medios? Pero pégense el micrófono de los dos, gracias. Ok, perfecto. Bueno, yo empecé ya como de hobby, yo siempre iba a la peluquería, siempre que salía a la peluquería hacía como videíto, una vez a la semana. No era como que me encantaban las redes, pero de repente, ¿qué digo? Uno nace como con algo que uno no entiende y pues eso gustaba. Y hasta que un momento ya como después de unos meses decidí como sí ponerle atención y ahí tuve un gran crecimiento cuando lo hice como más seguido. O sea, fue por suerte. Sí, no fue algo como que yo nunca busqué. Hay personas como que forzan a buscar algo y no lo logran. En cambio, yo solamente como sabía que eso existía, le daba un uso y veía que funcionaba. En un momento las personas como que me aconsejaron, me dijeron como, dale más uso, que eso te puede sacar de tu trabajo, te puede hacer algo y pues sí, funcionó. ¿Y tú, Heidi, cómo comenzaste? A mí siempre me han gustado las redes, siempre. Al contrario de... Sí, pero yo empecé haciendo videos yo, bailando, de comedia. Me gusta más la comedia. Y después, cuando di el boom, entonces comencé mi antigua relación. Ok. Y ahí explotamos más. Ok. ¿Eres bailarina de profesión? No, no, no. O sea, baila así de TikTok. Ok. Pero baila bien. ¿Y tú eras qué? ¿Qué hacías antes? ¿Qué hacías? ¿Qué hacías? ¿Qué hacías? ¿Antes de...? No, yo trabajaba en un supermercado. ¿Pero como cajero? No, de gondola, agregando el rock, las cositas, sí. Oh, mira. Y cuando estudiaba las dos cosas al mismo tiempo. ¿Y cómo se conocen ustedes? Bueno, nos conocemos, acordamos... O sea, los TikTokers, ustedes saben que los TikTokers son como los de TikToks urbanos, que cuando están en crecimiento, pues se juntan para colaborar. Sí. Y cuando yo estaba en crecimiento, yo ya estaba como más establecida, tenía un poco más tiempo. Cuando yo hice el boom, como que varios TikTokers se acordamos y pues nos íbamos juntando para colaborar. Y eso. Ok, vamos al veneno. ¡Ya vamos! ¡Ya veo, sé! ¡Mucha paz! ¡Mucha paz! ¡Mucha paz! Chicos, miren, su relación ha sido muy cuestionada. Un poquito. Un poquito. Bastante. Con el tema de que tú, Heidi, estabas en una relación con Kenny Julia, que es un TikToker también. Sí. Y tú eras amigo de él. Inclusive salió una entrevista donde una persona asumió que ustedes estaban en una relación y tú dijiste, ¡yo jamás! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro te quitaría la pareja de mi amigo! Y entonces, después, unos días después... Adivine. ¿What? Bueno, esta es una relación. Precisamente... ¡Háblame de eso! ¡Háblame de ustedes! Cuando tú tienes una amistad con un entrevistador, pues te dice cosas como para que la entrevista rompa. Sí, claro. El punto era aclarar, yo, cuando yo hice el boom mayor, fue con mi hermanita en las redes sociales. Sí. Entonces, era el punto de aclarar. La persona pensaba como que ella era mi pareja o si era mi hermana. Entonces, ya cuando terminamos la entrevista, él me dice como, para que la entrevista tenga un boom más grande. Porque Heidi y yo tenemos algo que desde antes de conocernos, las personas nos enlazaban en los videos. O sea... ¡Ellos pegan! Yo siempre decía, sí, yo siempre decía como que a mí me gustaban las mujeres con risos. Siempre. Me decían, Heidi, Heidi. Entonces, el entrevistador en un momento me dijo, mira, como la gente tiene esas cosas contigo con Heidi, pues vamos a decir, porque yo colaboré con ella y su ex en ese momento, me dijeron, vamos a decir como que, acepte esa pregunta y ese es el corte que vamos a subir para que tenga un mayor boom. Así fue. Él me dijo que qué pasaba con Heidi. Y en el momento, o sea, en el momento ni nunca. O sea, yo nunca tuve como una amistad con él, con él, es de ella. Ok. Sino como personas que colaboran. Por ejemplo, ustedes son comunicadores. A veces ustedes se juntan con otro comunicador. Pueden hacer un contenido sin plan de que son amigos. ¿Pero en ese tiempo a Heidi te gustaba ya? No, no. Es que ese es el punto que más adelante ustedes se van a dar cuenta. Ok. O sea, en el transcurso de eso salió la entrevista, pero con plan de que algo así nosotros nunca imaginamos que iba a pasar. Ok. Como nosotros somos influencers de Santiago, mayormente hay actividades que nos invitan uno a otro y tenemos como que juntarnos. En Santiago se usa mucho como hacer actividades de party y puedes buscar como influencer que le den las promociones. Cogen cinco, seis influencers. Sí, tipo host. Ok. Ok. Entonces, cuando invitan a todos los influencers, mayormente nos ponen una mesa, es que tenemos que hacer compartir todo, porque nos ponen una mesa para nosotros. En ese plan de que estamos en una mesa, ¿qué va a hacer? Siempre nos van a ver nosotros juntos y que van a decir que somos amigos. Es igual que el caso de Tecachi y Ailín. Tecachi. Tecachi. No. No. Miren qué punto. No, no, no. Pero miren qué punto. Miren qué punto. Miren qué punto. Miren qué punto. No, no, no. Miren qué punto te lo digo. Miren qué punto te lo digo. Según la persona, Tecachi es que agrede a Ailín porque tiene la prueba, Tecachi. Entonces, si él dice que él es amigo mío y él tiene video conmigo, ¿de qué manera yo voy a decir que no, que no es amigo mío? Porque si tú lo conoces y él dice, mira, yo soy amigo de crimen en ese video, ¿qué tú vas a decir? No, pues se juntan, son amigos. Entonces las personas sacan cortes de cuando nosotros nos juntamos en ese momento, cortes en discoteca y ¿cómo va a salir yo de qué? No, no somos amigos y todo eso. Te vas a ver palomón, claro. Me voy a ver raro. Entonces, ¿qué pasa? Yo, la persona, cuando nosotros publicamos la foto, fue todo muy amor hasta que él le encanta como, ustedes saben que hay personas en el medio que viven como del sonido, como de coger la cosa, como que no tienen algo en sí. Entonces, él no está dolido por la relación. Él no está dolido de que eso pasó, ni de ella. Aprovechando el sonido. Él simplemente está aprovechando el momento para hacer un pum, porque va a sacar una música el lunes. Él sabía de la relación de ustedes. Él lo dijo. Él sabía de la relación de ustedes. Él lo dijo. Porque si él sabía, no lo hizo de una vez. Entonces, mira cómo son su live. Son unos traicioneros, sale música el lunes. Explícame. Vaya donde papeles que le comenten que no pasa lo mismo que viene una música. ¿Cómo tú crees que yo voy a tomar mi teléfono? ¿Cómo tú crees que yo voy a tomar mi teléfono? Dice que, no, aclara, cuando me quiere usar como provocando pausa de títeres para una música. Él está montándose en la ola de ustedes para romper. Oye, escúchame. ¿Qué pareja que hace dos años que termina una relación va a tener los cojones de humillarse tomando una foto y hacer un dúo? Dice que, o sea, como con tu novia. Dice que, mírenlo. Dice que como están juntos. O sea, y publicada. O sea, cuando el tiempo que nosotros publicamos videos y fotos, la gente dice, vienen mil videos mañana, prepárense. Y que conste, no fue la primera vez que él ha hecho como que yo quedé mal. Porque cuando nosotros terminamos, terminamos en paz. Bien. Porque fue decisión mía porque no me sentía bien. Después, yo soy una persona que sale mucho. Yo salgo. ¿Te gusta mucho la calle? Me gusta salir, compartir con mis amigas. Yo no hacía nada de eso. No voy a decir más nada de eso. Entonces, cuando terminó la relación, empecé a salir. Comenzaron. Ah, que la vieron en tal lado con tal gente. Con tal lado en tal gente. Y me tiraron una foto. Ese fue, ese fue el boom de nosotros. ¿Y ese día tú andabas con Cris? No, no. No, no. Con un amigo. Entonces, de ahí en adelante, él comenzó a agarrarse de ese sonido. Siempre, siempre. Que yo era una cuernera. Que yo le pego los cuernos. ¿Qué? Habíamos terminado cuando esa foto salió a la luz. Y él comenzó a decir que yo hablaba con esa persona estando con él. Que yo di que tenía un Instagram falso. Y un reglo de cosas. ¿No te parece muy feo que un ex, tú como mujer. Mira, no voy a defender nunca a la mujer. Pero lamentablemente, cuando el hombre habla tan feo de la mujer, quien queda peor es la mujer. Claro, porque a mí que me están acabando. Sí. Pero el hombre sabe poco hombre. Es algo como de percepción. Sí, pero ya él está acostumbrado a eso. O sea, a él no le importa. Porque si tuve un video de no un comentario positivo, por eso a él no le importa. Porque es lo que le importa de cómo está en el medio. Le voy a poner un ejemplo más claro. Anteriormente, o sea, tú sabes que la gente del medio hace como controversia. Ella había hecho controversia con un artista para una música que es viral. Pero, o sea, era controversia para ella y su entorno que sabía que era controversia. Para otra persona no, porque ellos publicaban como que era pareja. Él lo sabía que eran pareja y él cayó en un video que ellos estaban haciendo. Y hizo video con el muchacho porque es lo que quería. Atrás de qué. O sea, y subió los videos para que el video se lo vaya a viral. Y en ese momento no le importó. Entonces, ¿tú no estás aburrida de que el tigre te caiga atrás para que achase tu sonido? Ay, ¿qué voy a hacer? No hay forma. ¿Qué se va a hacer? La que dejaron, ya. Tú lo conocías desde hace mucho tiempo. Él dijo que usted se conoció desde pequeño. ¿Tú crees que él, o sea, tú teniendo tanto tiempo conocido, tú entendías que él era capaz de llegar hasta donde ha llegado? Claro, ¿por qué? ¿Por sonido? Nosotros teníamos dos años de relación. Ok. Bueno, faltaba un poquito de meses ya, como dos. Y ya yo sé cómo es él. Ok. Yo sé con quién se junta y para qué y por qué. Y sé cuál es la falsedad y qué busca. Ok. O sea, que él está un poco obsesionado con el sonido y contigo para engancharse en la ola. Porque él dice también que a él no le interesa, un ejemplo, de que no, eso no tiene que ver con ella, tiene que ver con él. Si no tiene que ver conmigo, no te metes en el tema, porque yo estoy involucrada ahí. Sí. ¿Para qué lo hace? ¿Tú baila ahí? Claro. Cuando ustedes terminaron, ¿tú te imaginaste que todo esto podría pasar? ¿Por qué él era así? De esto no. ¿No tan sonidista? No. No, porque por ejemplo, en el caso de nosotros, hay personas que comentan que no importa que ellos estén juntos, se ven más lindos. O sea, es que si un amigo le hace eso a otro amigo, o sea, no, no hay manera, eso es feo. Pero la gente que comentan mal, yo lo entiendo porque piensan que eso sí estuvo pasando. Y algunos como que especulan que nosotros estamos desde el momento que ellos terminaron. No, y también que creen como que ellos eran mejores amigos y que yo estaba con Kenny. Como que fue que Chris me robó y que yo le pegué lo que no fue a Kenny. Eso es toda la persona que no sabían de nosotros y que yo no solamente la foto, ay, que Don Omar y ya sabes. No, porque ellos no pusieron el nombre de una vez. Sí, ay, ay, ay. Y unos pedidos que hacen, ay, ay, ay. Mira, bueno, ustedes saben que yo no soy chismoso, pero en las redes. Gracias a Dios. En las redes se estaba rumorando que ustedes salieron a la luz por un sonido. Tú sabes que la gente comenta que tú, Chris, eres de la comunidad. ¿Qué tú tienes para decirle a ese público que comenta eso? Lamentablemente en redes tenemos como unos gays que están arrancados y que nunca saben qué hacer. Yo nunca veo a un gay que esté posicionado especulando de otra persona. Aquí en el redes hay como un grupo como de gays arrancados. Como que tienen un grupo como, vamos a darle a este esta semana. Entonces te voy a decir algo. Yo tengo más de dos años en las redes y yo nunca me he publicado con una novia. Incluso teniendo en el transcurso de él. Porque, o sea, yo, mi contenido, aparte de que yo hago muchas cosas, lo que se me va más viral es que de que yo soy lindo. Al momento en que yo suba una pareja, ¿qué va a pasar? Va a caer. Año por año, los gays cogen algo de comenzar que yo soy... Que yo soy gay, que yo soy gay. Algunos, no generalistas. Los que están en olla, los que están en olla. Porque el dios lo han cantado. A ti no se te ve en olla, a ver, a ti no se te ve en olla. Mira, por eso yo te señalé porque tú siempre hablas de eso. Hasta en mi mismo Twitter. Oye, que hay unas personas de la comunidad que quieren sacar a otros que no son de la comunidad, que no han salido y lo quieren sacar a la mano. Mira que lo que pasa, siempre que yo tengo un boom en las redes, ellos toman eso para hacer un contenido. Por ejemplo, hay veces que yo me pongo a hacer mucho contenido de video y me cogen muchos millones. O sea, que se vuelven súper viral. Y ahí ellos cogen este gay. ¿Qué pasa? Hay un amigo mío que vino de Colombia. Amigo de ayer mí también. Y nosotros hicimos videos en Santiago. Y esos videos cogieron millones y cuatrocientos mil likes. Muchos. O sea, se fueron viral. Ahí ellos cogieron de una vez. Que mira que ese es el novio de él. Y yo me muero de la risa. Porque, o sea, no me importa lo que ellos digan. Pero el descaro de ellos es que ellos me escriben. ¿Qué? Si te falta el respeto, violaste algún código. Esto. Yo le pongo, no, tranquilo. Es que de eso que ustedes comen, algo que ustedes quieran. Pero hay alguna persona famosa, o sea, por ejemplo, de los gays, que te ha dicho eso. Es que son famosos los que lo dicen. O sea, son... ¿Y quién di nombre? No, porque... Digo. No, fue fácil. Es que, mira, hay un morenito que no me hace el nombre. Sé que me ha dedicado más videos. Pero hay otro que si para mucho en el medio, se llama como Caíto, ¿no? No. Ah, Caíto. En el canal de Calumura. Pero ya ustedes saben... Cuando yo menciono ese nombre, ya sé que ustedes saben por dónde viene la cosa. O sea, siempre tienen que decir que me contaron algo, pero cuenten qué fue lo que lo contaron, porque se van a quedar y me contaron algo. No, lo que pasa es que a veces la comunidad comete el error de cuando ve chicos que son apuestos y que se ven bien y que se cuidan mucho, entienden que son de la comunidad y no tienen nada que ver. Hay hombres que les gusta cuidar. Yo siento que... Que les gusta verse bonito. Yo siento que toda persona que en las redes se vende de qué lindo y nunca publica una pareja ni edica un sádico en la calle lo van a tildar de gay algún día. O sea, el que es lindo en las redes tiene que estar preparado para eso. ¿Y por qué decides publicarte con ella? Eso era un jueguito. Fue un punto... En verdad, porque por ejemplo, la gente piensa que uno tiene mucho. En verdad, nosotros no tenemos mucho. Lo que pasó con la publicación fue... Como nosotros sabíamos que se iba a hacer un boom en las redes, nosotros a veces relajábamos, poníamos fotos de nosotros, porque nosotros damos contenidos para dar... ¿Por qué años? Y yo... Entonces, di que la foto, di que... Vamos a publicarla. Nosotros hacíamos eso siempre. Y yo di que le daba con el internet apagado, di que a subir. Y ella di que... ¡Ah, la subiste! Y la borramos. ¿Qué pasa? El 31. Estamos así como en emoción. Cuando ya hace el cañonazo, estamos así como emocionados y tomando. Que valga la redundancia. Entonces, yo pongo la foto, di que... Súbala ya. Olvídate de eso. Pero estamos en... Ella me dice... Y la mía le dio. No, no, no. No fue así. No fue así. Ella me dice... Di que... Di que... ¿Tú estás seguro? Porque si fuera por ella, tuviéramos publicado hace... Hace mucho ya. Mira. Sí, sí. ¿Qué va a ver? Entonces... Yo sabía de eso ya. Y sabía de la foto. Y la había visto ya. ¿Qué tiempo tienen ya de relación? Es el punto que nosotros de... Bueno, en esto ya como que... Dimos el gloso de amigos a inventar. Tenemos seis meses, ¿no? Seis meses. Pero de novio... O sea, novio a novio tenemos dos meses. Entonces, cuando ella pone la foto y la edadica pública, yo pienso ya en el internet y que apagaba. Y le digo yo... Dale, sube eso. ¿Qué pasa? El internet va tan rápido que... ¡Bum! Yo a mí me llama y me dice... Dice que está siempre borrada que la vimos. Un minuto y yo en mi lado. Y yo, bueno, a la que ya... No, es que... Digo yo, mañana nos arrepentimos. Él me dice a mí la cosa de verdad. Y a veces yo creo que relajando. Y así sucesivamente. Sí. Y yo lo digo muy serio. ¿Tú estás seguro? Él le dio a subir. Porque todas las personas que están en nuestro entorno dicen que ustedes son muy lindos, suban eso. Pero hay cositas que uno tiene que manejar. Pero se fue de la mano y ya, cuando amaneció, ¿qué vimos? Vamos a asumir las consecuencias. ¿Qué es lo que más te gusta de ella? ¿Qué es lo que más te gusta de ella? Que es muy atenta, muy atenta. Mira, pasa algo. Nosotros, las personas cercanas a nosotros, de nuestro entorno, nunca se creen como que no se explican cómo nosotros nos metimos en una relación. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos conocimos en las redes, que fue lo de Les y todo eso, yo siempre me paraba juntando con muchos influencers, pero entre ellas y yo, como eran los que más estábamos creciendo de Santiago, nos contrataban más, solo. Siempre salíamos, siempre salíamos. Que hay una promo aquí, que hay una promo allí. Hasta mediados de este año, que nos invitaron a una promo en... La Romana. En la Romana. En unos apartamentos que van muchos influencers. ¿Qué pasa? Nosotros vamos como siete. Somos como siete que vamos. Fue el mismo día que nos vamos, todo el mundo, que nos va, que nos va, que nos va, y nosotros con ese compromiso. Al final, lo único que quedaron fue mi mejor amigo y una de sus mejores amigas. Cuando yo veo que estamos esos cuatro, le digo yo al amigo mío, le digo yo al amigo mío, le digo yo al amigo mío, mira, Heidi puede ser lo más hermana mía que sea, pero esto no da buenas ideas por ningún lado, digo yo. Y yo le digo a ella, búscate una gente, con mi segunda, búscate otra gente, no nos vamos así. Que incluso, una de las que iba, fuimos a su casa a buscarla. Y a ella no dijo que no. Ella siempre en la casa. Fuimos a la casa y dijo no. No y no. O sea, que tú estabas evitando eso al principio. Es que yo sé, dime tú, dos gente en la playa, prácticamente como un hotel, llega la noche, los jovencitos que lo hacen, jugaban con un traguito y con un retico. Pero, si tú le decías, mira, antes de que tú lo digas, antes nosotros, incluso, salíamos a la discoteca, algún trabajo, y nos hemos quedado hasta en cabaña, hasta grupo de cuatro, y dormíamos juntos, y nunca pasó nada, para que tú tengas ni idea. Pero es que ese es el detalle, porque por ejemplo, yo no tengo miedo de estar con Brian un fin de semana entero, porque Brian no me gusta. O sea, yo puedo ir a un pan de Brian, donde sea. Es que Brian no es gay. Brian te puede gustar, pero Brian no es gay. Ok, ponte un gay que me guste. Si no me gusta, no me gusta. Mira, si tú tienes una amiga que es de tu infancia o algo, tú dices ok, pero tú tienes una amiga de cierto tiempo. Y está buena. Y que tú sabes que van a empezar los jueguitos, que así mismo pasó. Nos pusimos con los jueguitos como para que se involucren mi amigo y su amiga, y al final terminamos involucrando a nosotros. Esa es la idea de él. La idea. Entonces, al final, o sea, nosotros eso pasó, pero como que pasó, y dijimos como ya, como que no iba a pasar de nuevo. Después que salimos de la romana, salió otro trabajo por cinco días. Jarabacoa. Ok. Durmiendo juntos. Lo más chulo de eso es que nosotros teníamos un trabajo para Colombia de antes de que pase lo que pase por siete días. Ah, bueno. Ahí fue que todo ya como que cogió la forma, porque como que ya primero tres días, después cinco días y después siete días en el mismo mes. No, eso era de escrito. Aunque nosotros no quisiéramos, esos trabajos ya estaban, teníamos que tomarlos y como dimos la iniciativa a la romana, después ya como que cogió, como dime tú, después cuando vamos para Colombia, decimos los dos, ¿qué hacemos? ¿Dormimos juntos? ¿Dormimos separados? Y estamos así, en el psicógnito, ¿dónde qué? Dónde que dormimos juntos, dormimos separados, ¿qué hacemos? Y después dice la mujer, ¿cómo vas a dormir? Ajá. La doña del tour. La doña del tour. Ella dijo, mira, ¿y tú y Crisma no tienen nada? Y yo yo, no, no, nosotros no tenemos nada. Ah, pues, está bien. Y después, cuando ya Crisma se ha decidido ir, yo le dije, pon en una habitación junto. Pero una pregunta, ¿por qué ya me había preguntado? Una, Crisma dijo que, tú no le has llamado la atención, pero tú no has dicho tú. En ese momento, cuando tú lo conoces, él no te pareció ni siquiera como atractivo, como que, concho, es verdad, de una relación premore, no es lindo, ¿eh? Algo. Yo se lo había dicho a él que, tú sabes, por no respetar a mi lado, yo no le había tirado el ojo ni nada de eso. Ah, pero si te gusta. Es que mira, es que él no se ve mal. Yo decía algo. No era que yo lo enamoraba ni nada. Claro, yo creo que todo eso viene a base de que uno se conoció, ella estando en una relación y también yo estaba en una relación. Como que incluso, yo siento que si en todo eso dos años no pasó nada, quizás fue porque yo la conocí en una relación, no por un respeto, digamos, porque incluso con él, yo sí me llegué a juntar varias veces y que te digo, aunque no seamos amigos, si colaboramos, es una persona que tú, aunque no sea amigo tuyo, pero tú lo conoces, si lo veo en un lugar, lo va a saludar, va a coincidir, lo va a ver, que incluso cuando ellos terminaron, yo me encontré con él, que él lo dice eso, en la universidad, yo lo vi, y él me dice, no, como que terminé con Heidi, ¿qué? 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 Y yo le digo yo, chacho, tranquilo, esa tristeza, ponte a trabajar ese dinero, suelta eso, y yo le digo, yo ven que te voy a enseñar ese dinero, y me fui para casa con él, le dije, mira, lo life, esto que lo otro, y me fui. Claro, será para tuyo, Cris, mi amor, dice Cris, ponte para tuyo, que esa mujer es mía, deja de llorar a esa mujer, que eso es mío, ya. Yo lo veo tan lindo ustedes, demasiado lindo, y quiero saber, ¿cuáles son sus planes a futuro? Proyectos, marimonios. Estamos en un intento, vamos a hacer ahora. No, mira, yo creo que tú entiendas que, ok, las fotos salieron a flote, pero nosotros tenemos dos meses, ya es algo como de, de seguir como llevando la ola, ver cómo funciona esta cosa de pareja, y descubriendo, obviamente, utilizarse de las redes, cómo funcionan en pareja, porque siempre las llevamos separadas, hay que saber tratar, cómo tratar el contenido, no empapar a la gente tanto de lo mismo, pero nosotros estamos como, en una etapa como de descubrir, cómo llevar las cosas, o sea, obviamente nos sentimos mucho en confianza, porque tenemos como todo este tiempo, de amigos y cosas así, que obviamente, ya tenemos una confianza, pero, o sea, eso va a ir creciendo, y dejándonos llevar, sin forzar nada, sí. Qué lindo. Ok, ya que escuchamos a eso, me imagino que no van a tener un proyecto ahora mismo, pero ustedes piensan en el futuro, tener un proyecto juntos, ya que sacaron sus potitos y eso. A mí me gustan mucho los proyectos, todo lo que tiene que ver con dinero, y con trabajar y cosas, a mí me gusta, entonces yo sé que a mí en cualquier momento, se me va a ocurrir algo y yo voy a poner. Y no le da miedo que eso pueda fracasar, porque son parejas, al final del día. el fracaso es que se trata de la vida, si caímos, si trompezamos, nos paramos, y seguimos y seguimos hasta lograrlo, porque por eso estoy aquí en las redes, si no lo intentamos, no lo logramos. Cris, hablabas de que antes tenías una pareja, esa pareja, ¿fue Ashley Montero? No, 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 Ashley y yo somos hermanitos. Pero no, porque se dijo que ustedes tenían una relación, se mencionaba eso. Mira, como te digo, como yo siempre estoy en las redes, vendiendo ese contenido, y la persona siempre quiere que, como buscarme como una pareja, con cualquier persona que yo colaborara, ya me, incluso que colabore con un hombre, me lo viene de pareja. Ya no puedo ver como estaba la gente de desesperado. El público quería una pareja. Entonces, en ese momento, desde que yo conocí a Ashley Montero, como Ashley también, por problemas que ella ha tenido siempre, le quieren buscar una pareja. Dime, se juntaron los dos que le quieren buscar más pareja. Y en el momento, con un par de videos, le sacamos un poco de provecho a ese punto, y pues ahí siempre, pero no, somos hermanitos. Eso también pasó conmigo, que cada vez que yo me juntaba con alguien para hacer videos, me lo tiraban de novio. Que esa Félix, que yo me junté con él, hicimos videos normales, ah no, ya será novio mío. Con el artista, que eso sí fue más como para tirarlo por la relación. Por la canción que diga. Y ya ahí, ah no, ya tú sabes cómo ponías en los comentarios. Horrible. Hasta la perversa, mi amor. La perversa, ¿por qué? Ajá. Celosa. No. ¿Qué le dicen perversa? Por la persona con la que nos relaciona. Porque creen que yo quiero el propio mío. Porque ella nunca ha salido como a aclarar, ella nunca sale a aclarar como de que, no, esa no es mi pareja, ella simplemente pasa en colaboraciones, la gente lo especula, y dice, en cambio yo, cuando era con Ashley Montero, pues yo en cualquier momento aprovechaba y decía, no gente, no somos novios, tal vez algo así. Y Jessica y yo di que la perversa le tiró, ¿y qué pasó? Muchísimas gracias, sigan rompiendo, creando contenido, no les paren a nada, sigan su relación. Y próximamente una batalla con el SNS. Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento, y Jessica al gusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto.